Papá Dios, usted está en tus manos, tu proyecto. Bendice, en el nombre de Jesús. Mira, yo veo algo antes de dar la introducción, que ustedes están como más tranquilos, más pasivos, ya no están peleando tanto ya. Que no, y tengo la mano abollada. Mira cómo tengo eso. ¿Puedo parar, mía, para que tú veas? Ajá, déjame. Mira. Y quiero que lo veas, para que no veas que lo checha. ¿Cómo tú ves eso ahí, ve? Y chao, y chao. Ah, eso fue ahorita. Dale ahí, dale. Y nudillo, le dice, me cuchó y nudillo. Dije y nudillo, chumalo. ¡Coño! Te tiro para allá abajo. No, ahora te tiro. Pero tiene que hablar, porque el tío Henry habló ya. Ya te dije. Habla. No, 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 te dejo muy quieto. La palabra. Suéltame. La palabra. Ponte bien. Para que hable. Ponte tranquilo. Mira, ¿cuánto, cuánto trompa tú le has dado a él hoy? Hoy, no, le partí una cadena de oro allá. ¿Es verdad? Te partí una cadena de oro hoy. Sí, sí. Oye, si no me lo habían quitado ahí, si no me hubieran agarrado, le iba a dar pila de golpe. ¿A quién? Porque ya estaba decidido, de verdad. No, pero espérate, no. Pero no es para que peleamos. No es chacha, no. No, no. ¡Coge lo de mirar! Espérate, espérate. ¡Coge lo de mirar! Pero, güey, y te va a poner tú en la misma hora. Yo para no darse contenedor. Ah, vamos mañana a tromperlo en la piscina como dos metas. Vamos aquí tú y yo ya. No, espérate. Como dos metas. Espérate. Para que esté claro. Ahora, esas rodillas. Esa rodilla, ¿dónde va a servir a ti? Es un palomo. A mí no me se dañe. Que te rompo el alma. ¿Me va a bailar? No, güey, güey. Pero espérate, espérate. No, nada más te digo eso. Que la vaina es otra. Ah, pero te va a quillar tú ahora también el personaje. No, me está quillando ya. Me rompió una cadena y de todo. No, pero dejen tranquilo. Oye, si no se había metido ahí medio, lo había rompido. No, güey, espérate. Ven acá. ¿Pero tú ahí, coño? ¿Te pide la otra? ¿Quieres que te la pate? No, no, no. Se la pate. Henry, espérate, Henry, espérate. Siéntate, Henry, por mí. Por mí, halo. Por mí, halo, Henry, por mí. Que se atreva. Que se atreva. Por mí, Henry. Que se atreva. Oye, Henry, por mí, por mí. Tú sabes, yo sé que tú me respetas mucho. Tranquilo, suave. Eita el hambre mucho. Tranquilo. No, espérate. Anda, el diablo. Pero no comiencen así, espérate. No comiencen así. Déjame dar la introducción y después te habla. Hoy hay un encuentro que no sé si él lo sabía. Yo le traje un amigo de él hoy. ¿A mí? Un amigo tuyo, tuyo, tuyo personal te traje yo. ¿Qué me traiste? ¿Quién será ese? ¿Y cuál será? Una persona que yo sé que tú la quieres ver. Tráigame el invitado. Tráigame el invitado. Tráigame el invitado, por favor. Hay una persona que yo sé que tú la quieres ver, que tú la aprecia, la admira y la ama. No, escúchame. Escúchame, mira cómo lo vamos a hacer. Mira cómo lo vamos a hacer. Tápate la cara. Tápate la cara con la gorra. Con la gorra, sí. Confía en mí. No relajes, no relajes. No, en serio. Tranquilo. Yo lo voy a sentar ahí. Sí, no importa. Espérate. Es una persona que tú le tienes mucho aprecio. Atención, a continuación. Está entrando, mi gente, por esa puerta. El mejor. El número uno. La para de Henry. Que le tiene miedo. No, no, no. No comience con que le tiene miedo. Espérate. Espérate. No vea, no vea, no vea. Él va a ver ahora quién es que va a entrar por ahí, por esa puerta. Él se va a dar cuenta. Mira, yo veo que... Es lo que él entra. Yo veo que tú estás cogiendo la cuerda ya de... No, que yo le iba a dar pila. No, no, ya no comience, no comience. No lo saques de quicio a ese hombre. Pregúntale, abuelo. Entonces yo le iba a dar pila y se metieron. Ah, anda, el diá. Eh, no, quédate con la gorra. No te puedes quitar la gorra. Te voy a romper el alma yo, tío, hoy. Para que esté claro. Jógalo, jógalo. Quédate con la gorra. Tienes que quitar. Pero mira, tú eres el que la lleva más suave. Este es el que la lleva más suave. Este no coge el pique. Claro. No hable, no hable para que él no se dé cuenta, ven. No hable para que él no se dé cuenta, ven. Cruzale por el lado sin que se dé cuenta. No hable. Cruzale por el lado sin que se dé cuenta. Séjate aquí, séjate aquí, ven. Ay, mi madre. Séjate aquí, séjate aquí. Séjate aquí. Me tiene que los ojos vendados. Séjate aquí. Séjate al lado del aire. Abre los ojos ahora. Abre los ojos. Mira quién llegó ahí. ¡Oh! No, 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 espérate, no comience, no comience, no comience. Que por eso es que yo digo, se le fue bajita a Manoy 30, porque Manoy 30 venía a darle problema. Contame la santo, contame la santo, ¿por qué? Porque tú me vas a dar a santo primero. Dígame que la madre que la cambió hasta, tú me conoces a mi coño. Para decírmelo, dígame que monté mi no sirve. Fue usted. Dígame que monté mi no sirve, que lo amara. Yo estaba relajando, yo estaba relajando. Ponte claro, que yo no se perdió un poco. Manuel, tú no viste como él fue a abrazar, dígame. Suéste, chema. Miedo que ahí te tiene. Miedo. Siente, siéntate, siéntate. Siéntate. Pero que él no quiere pelear, tú no quiere pelear, ¿verdad que no? Tú a mí la santo a mí, tú a mí la santo. Tú a mí primero, mi loco. Deja tu chichita conmigo ahora. Yo tengo la tabla, 45. Ah, pues yo estaba confundido. Claro. Tú creías que era una pistola. Una pistola, eso tú tienes. Pero tú no tienes nada infeliz. ¿Y el poder de Grey? Infeliz, tú tienes nada encima. ¿Y el machete mío? ¿A dónde estás? En el campo. Pues yo no tengo problema, yo ando buscando amigos. ¿El problema? ¿Buscando amigos yo ando? La gente y los fanáticos de Capricornio y de todo el mundo. Sí. Que vean que le cogió miedo. No, no, no. Ahora, ahora, ahora. Te voy a decir algo. No, el 30 no es problema, fue. No, te voy a decir algo. ¿Tú sabes qué es lo que le hagas? ¿El 30? ¿Tú estás hablando en serio? No, no, no. Él no está hablando en serio. No, no. Tienes problemas conmigo. ¿Tienes problemas? Tú quieres ver que yo se me loco que tú. No, no, no. Yo aguanto. Vuelta el brazo tuyo, ven, dalo ahí. Que tú no lo das duro. Ven, espérate, hermano. Venga. Déjame duro. ¿Soy loco? Yo sí soy loco. Ven, ven. Yo aguanto palo y pelea. Y ustedes no te hagan muchas cuentas. Que yo aguanto tabanaje, pues. No, no, no. Eso es miedo que ahí tienes. ¿Miedo? No, no, no. Espérate. Siéntate, siéntate. Provocando, Jefi. Ahora. No me estés provocando a mí, mi loco. Te voy a explicar algo que no entiendes. No me estés provocando a mí, mi loco. Siéntate. Mira. Mira, 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 a ver. Yo soy, yo soy un alto golpe como loco, mi loco. Yo no le paro a los golpes, mi loco. Siéntate, que tú no sales como no es. Tú no sales como no entiendes. Yo soy un psicólogo. Y yo voy a ti. Los golpes, da poesía. Me hizo perder el miedo a los golpes, mi loco. Siéntate. Ahora, mira, una pregunta. Mira, con esa tabla. Oye a lo que sea. Oye. Oye a lo que sea. Oye a lo que sea. A lo que sea. Cuidado. Cuidado, porque tú no seas como no. Tú vas a meter la tabla 45 al medio. Espérate. Ahora, mira. Si él te agarra con esa tabla 45, mira. La de gana. ¿Eh? No la apete con tu anita. Yo la apete en una de una. ¡Pum! Paetía. Para el pajaraco de la gaviota, dice ahí. Oh, déjame. No, no, no. Espera. ¿No le habéis visto eso? Ya es frecura. No, no, no. No es frecura. Díjame. Déjame verla. Déjame verla ya para mí. Uteólo yo, pero déjame tranquilo. Déjame ver si es verdad que dice eso. Déjame ver si es verdad que dice eso. ¿Se puede grabar que dice eso? No, 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 no. No, espérate. Suéltate, ven, ven, tráela para acá. ¿Y ahora? ¿Y ahora de quién es la tabla? Ven, ven, siéntate. ¿Tú quieres, ven? Siéntate, Henry. Ven. Siéntate. No se la bañe porque está. Está buena que paitila porque me dicen que yo soy manilo. Es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. Coño, pero. Henry, ven, siéntate ahí que vamos a hablar algo. Siéntate ahí. Ya. No, Manuel, no le dé, no, tranquilo, no le dé. Espérate, no. ¿Que no me dé? No, espérate. ¿Que no me dé? Claro, él va para revestir ahí. No metas la mano para mí. Yo porque me he metido, si no te lo metas. No metas la mano para mí. Siéntate, 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 30, siéntate, 30. Siéntate, siéntate. 30, siéntate. Él me está viendo la cara. Él sabe que yo soy... Siéntate, mira. Ya es medio aquí. Henry. Oye, esto es Henry, mira. Mira. Henry, escúzame, él confunde algo. Él cree que tú eres un tigre, por él cree que tú eres abusador. Tú no abusas, dígame. Oye, tú eres un pájaro, tú. Tú eres un pájaro, tú. Tú eres un pájaro. Un pájaro, tú. ¿Por qué no le dicen a Manuel, 30? Es miedo que le dicen. ¿Cómo que él se llama? ¿Cómo que él se llama? La gaviota. El tigre. Oye, ¿cómo te dice? Manuel, 30, me está provocando mucho. Me está provocando. Un papá, pero te está cantando aquí. De calidad fina. ¿Israelí, patagóida? Tú no sirves. No sirve nada. No, tú no sirve, te están comiendo, ey. Ahora, coño, ¿qué tú quieres que haga? No puedo hacer nada. Tú no lo estás viendo, coño. Tengo que quererlo, coño, y te no le aprecio. ¿Qué es que tú quieres que yo haga ahí, coño? Ese tipo es un varón, ese tipo. ¿Tú quieres que lo metrate? Un aplauso a él, un aplauso a todos juntos. Ni bailar en mente, coño. No me voy a salir sin darme la palabra brevemente, coño. Eso es palombo, coño. Ese tipo, ¿cuántos años tiene Manuel, 30? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? 26. ¿26 años usted tiene? ¿Cuántos años usted tiene? 44. Ahora, es este que quiere meter con puten. Con puten no. Que Manuel vino a darle problema. Mira cómo viene mi mano. Mira cómo viene. Ahora, oye, si él hubiera tenido por los manos un ching de balba, ¿qué le hubiera pasado? No, que yo le hubiera visto que mi mano, eso sin ningún sentido, mi mano. Porque yo no digo que sea loco, porque mi mano, yo tengo que a él, yo tengo que a él, yo tengo que a él, mire, usted es loco, mi mano. Yo no me voy a salir sin una mala palabra y nunca lo voy a decir. De verdad, mi mano. Ahora, mira, mira. Si hubiera sido una gente de que vieja. Otra gente que viene con ese palo, se lo voy a fripiar el caco y yo. Al que caiga por esos 30 años. Oye, oye, oye. Pues ahora el chiste que está relajando lo estoy diciendo. Patrón, pues mi madre, si hay otra gente que viene con esa pala y que es maricón. Digo, relajado. Ahora, espérate. Y el espacio lo mando a... Manuel 30, ¿cómo fue que inició el problema? Dime, ¿cómo fue que inició? Él primero empezó. ¿Por qué ustedes están peleando? Él me dice que estoy nocibe, que gaviota. La gaviota, la gaviota, me está amenazado a mí. ¿Qué me están haciendo? Manuel, coño. Pues toma, yo no te voy a deshaciar, toma. No, 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 cuidado. Que ahorita le tiré un trofón del ojo por ahí. Espérate, cuidado. Espérate, espérate. Mira, por tanto fue que inició el problema, Henry, dime. ¿Entonces yo? Sí. En verdad yo te puedo contar yo. Adiós, permiso. Yo te puedo contar yo. Que tú eres fresco, eh. Te pusiste con él. Él primero conmigo. No, mentira. ¡Pues, coño, primero! Mentira. ¿Di que, di que? Que fuiste tú. Tú eres fresco. Gaviota, que el motor de uno chive. Primero, yo lo conocí a él, coño. No, mentira. Ese día yo tenía un calor, mi hermano, que me dio un calor. ¿Quién fue que empezó el problema? Vemos que yo lo vi. Dile la verdad. Él comenzó, porque el problema fue. Oye, ¿y que fuiste tú? Comenzaste, gaviota. Diablo, pues tú te defiendes como un león. ¿Quién fue que empezó el problema? A mí no me meten en su lío. ¿Quién fue, hermano? Dile la verdad. ¿Qué más es, hermano? Manoel Treinta. Manoel Treinta, ¿fuiste tú? Bueno, fuiste tú, me sentí el video. El video de él, vi que. ¿Quién fue que fue que fue el problema? Él fue él. ¿Quién es, quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? La gaviota. ¿Y qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a él? Manoel, ya suelta tu ciencia. No, ya, ya. Suéltame. ¿Me está entendiendo? Ponte claro, ponte claro. Ponte claro tú. Ponte claro, ponte claro conmigo. Ponte claro tú. No, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Suéltame, ye, pues. Suéltame. ¿Qué pasa, mi loco? Claro, claro, claro. Que yo, mentira, hermano. No te deje abrazar, que eso es... Cariño. Contigo no, porque tú estás sano. Eso es, son sentimientos raros de ella. En tus cinco sentidos. Ahí es que yo te voy a mantener. Diablo, pero ese son... No, ese son no es el fuetazo. No, ese son no es el fuetazo. A ti no, Manoel 30. Yo le voy a partir otra vaina. Ese son no es el fuetazo. Si te digo algo, mientras Dios me castiga. Claro, es verdad. El que te va a castigar, soy yo. Manoel 30. Oye, esto. ¿Quién fue que te computó para tú iniciar el problema con él? Sí, el flaco. ¿Quién fue que te computó? Yo vi video, el flaco fue. Yo. Sí, usted. Manoel 30, hay un tipo allá que yo lo vi video, coño. ¿Va a decir que no? Sí, pero fuiste tú primero. Pero él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada, espérate. Fui tú que comenzaste. Manoel 30, ¿cuál fue de lo? Fui que comenzó fuerte, claro. Ah, pues un tradicionero, desgraciado. Él está diciendo que fuiste tú que comenzaste. No, no fui yo, no, no fui yo. ¿Y quién fue? Fue el vivo. Ahora, Manoel 30. Oye, oye, Manoel 30. Oye, oye, qué ché. ¿Qué tiempo tú tienes con esa tabla 45? ¿Qué tiempo tú tienes? ¿Cuál es esta tabla con esta? ¿Qué tiempo tú tienes con ella? ¿La tienes con ella? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace un año? Un año. ¿Y a cuánta gente tú le has dado con esa tabla 45, Manoel 30? ¿A esa tabla 45? Ajá. ¿A cuánta gente le has dado? Ajá. ¿Cómo? ¿25 gente le has dado? Ya tú sabes. ¿Y para quién tú la trajiste hoy esa tabla? ¿Eh? ¿Para quién tú trajiste esa tabla? ¿Por qué tira atrás? ¿A quién tú le vas a dar con ese paro? ¿A este paro? ¿A quién le vas a dar? A la gaviota, ya tú sabes. ¡Venga, Daime! ¡Vá con la cerveza! ¡Claro que sí! ¡Ven, Dame! ¡Claro que sí! ¡No le dé, no le dé! ¿Este tiene miedo, Manoel? ¡Jaú! ¡Se me metió un pibu ya arriba ahora! ¡Jaú! ¡Jaú! ¿Venga, Daime? ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Ahí pueden ver a Chimilona ladrando! ¿Quiere que nos vamos para la piscina? ¿Quiere? ¡Quiere! ¡Quiere! ¿Con ti micrófono para la piscina? ¡Ey! ¡No, pero! ¿Por qué tú vas a ir relajando? ¡Ah, pues le vamos a meter pa' allá! ¡Poco lo voy a ir a la cabeza pa' allá! ¡Pérate el micrófono, compaite! ¿Tú vas a dejar que le de ahí a él? ¡Ele es la cabeza que nos va a ir por los dos! ¡Sírate en el medio ahí! ¡Déjame ponerme en el medio, que nos va a ir para allá los dos! ¡No, no! ¡Chaseo! ¡Métele con calor! ¡Tú y Manoel 30! ¡Ah! ¡Un guayadito ahí! ¡Coge ahí ahí! ¡Coño! ¡Yo me paso! ¡Ah, pues yo estoy relajando! ¡Tú te pasas ahí! ¡Esperate! Siéntate ahí tranquilo, sentren tranquilo. ¡Esto es! ¡Claro que es! ¡No, no, no! ¡Eso es tu relajando, tú veas! ¡No se me dañe lo único que tengo! ¡Tú quieres verlo! ¡Guapo está él! ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? ¡Güey! Porque él crea que va a ir por él. ¡Dámalo! ¡No, el teléfono no! ¡No, güey! ¡No! ¡Se daña, loco! ¡No, coge el teléfono se va a dañar! ¿Cuándo se va a dañar? ¡Se va a dañar, espérate! ¡Para que es el daño mío! ¡No, no, mara! ¿Quieres? ¡Pero que lo vamos a dar! ¡No, no, güey! ¡Se va a dañar! ¡Ya, tío, tío, ya! ¡Se va a dañar, tío, ya! Yo no entiendo nada, patrón. A mí no me hace falta nada porque yo nunca he tenido nada. Ni teléfono, ni nada. Yo no entiendo nunca en mi vida nada. ¡Siéntate, siéntate! Yo era el que sufrió. Me pongo que te sale con teléfono de la vida. Tú no te puedes poner así porque yo te diga que es chivilona. ¡Pero es un decir! ¡No te lo... ¡Coger la salva, Manuel Tresa, expresa! ¿Cómo fue? ¿Quién le coja la salva con el Tresa y preste la amarra? ¡No! ¡Pero no, Paco! ¡Pero que fue para ahí! ¡Vamos a hablar de cosas! ¡Estamos calientes! ¡Nos vamos para más de los dos ahí! Vamos a hablar de cosas bonitas ahora, ven. ¡Ciérate ahí! ¡Este es el mueble para acá! 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 ¡Viste! ¡Este es guapo, el es guapo! ¡Ah, pero es el guapo! ¡Este es el mueble para acá! ¡Este es guapo, él! ¡Este es guapo! ¡Sea humilde! El hombre tiene que ser humilde. ¡Humildad! ¡Ah, ok! ¡Tú eres de los míos! ¡La humildad es lo más grande! ¡Ya que tú son con mi hombre! ¡Arregla eso a la paidada! ¡Dio que tú estás con la pajarita! ¡Dio que con la chichita, la pajarita! ¡Tú vas a dejar que te digan así! ¡Dio que la pajarita! ¡Oh! ¡Apo! ¡Dio que tú estás con puca! ¡Dio que me dijeron! ¡Eh! ¡Que tú no estás comiendo lo tuyo a puca! ¡Oye! ¡¿Quién a puca? ¡El f*** donde! ¡Oye! ¡Ya cu**o coñazo! ¡Dime! ¡Claro que! ¿Con lo que nos fuimos? ¡No! 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 ¿Qué es lo que nos fuimos? ¡No! ¡Ya ti! ¡Nos fuimos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Güey! ¡Trense, siéntate! ¡Trense, espérate! ¡Bueno! ¡Pero qué! ¡Ya, esperate! ¡Ya, esperate! Siéntete 30, espérate, siéntete ahí. Siéntete, siéntete. Pero usted no puede hablar tranquilo. ¿Y no puede hablar? Usted está negando a su mujer. Pásame eso, güey. Usted está negando a Pucca, es un palomo. El hombre lo nega a su esposa. Eso es suyo. ¿Y quién es Pucca? ¿Quién es Pucca? Es tuyo. ¿Ese novio tuyo, Manuel 30? No, no. Manuel 30, mira, él me dijo ahorita cuando llegó. Dije que tú iba a viajar y que es para Estados Unidos. ¿Verdad eso? ¿Eh? Que tú iba a viajar para Estados Unidos. ¿Verdad? No. ¿No quiere viajar? Para ningún lado. Güey, ¿no vamos por Nueva York? No. ¿De aquí no vamos por Nueva York mañana? No. ¿Cómo que no, compadre? Para ningún lado. ¿Y por qué? Porque no me gusta esto. Pero que para allá hay mujeres, hay cuartos. ¿Eh? Para allá hay mujeres, hay muchos cuartos. Claro. ¿Vamos por Nueva York mañana? No. Ahora no. El año que viene, vamos ahí, el año que viene. No, la ropa la recogimos ya y todo. Nos vamos de hoy. Ah, la maleta ya de aquí. ¿De ahora? Vamos por Nueva York con la gaviota, para allá. ¡Manuel 30! ¡Vamos a pegar la tabla a la recorrenta de los años! ¿Cuál es lo que? ¿Qué es lo que allá? Quiero que todo el mundo me apoye a Manuel 30. Manuela, tu guardián es para arriba. ¿Tú guardián es para abajo? Madre, me voy a hacer coño que yo más te uno ve yo, coño. ¿Qué te jodas mucho, coño? Claro, porque el ronco está moludo ya. Pero yo no te digo. Es que hable. Habla, habla. Sigue jodiendo. Dile a Manuel 30. Tiene que ser con el micrófono ahí. Dime Manuel 30. Ok, vamos a ver. Mira, yo sé que tú, ya yo me di cuenta hoy, yo me di cuenta que tú eres un tigre de verdad. No de mentira. Por lo que hiciste con Manuel 30, que tú sabes que al final tú tienes más calle que él. A mí hermano, ¿qué pasa? Y nunca vas a cometer un error. No, nunca. Ahora, la gente, por el corazón que tú tienes, es que la gente te quiere, por la forma en que tú eres. Amén. Yo creo que tú sé que me le hagas par de preguntas a Manuel 30 de la vida de él. ¿Qué cosas tú quisieras saber de Manuel 30? Ajá, ok, exactamente. Manuel 30, yo quiero preguntarte, ¿cómo fue tu niñez cuando tú eras más adolescente? ¿Cuándo hayas sido hombre? Ya está, está en el momento. Esto es un tigre de loco. ¿Cuándo hayas sido hombre? Tú estás viendo la niñez, ¿cómo es? Hazle una pregunta. Hazle una pregunta, no hay poeta, no hay poeta. Ah, sí, le va a que no dicen ahora. Hazle una pregunta a Manuel 30. ¿Manoy 30? ¿Cómo has sido tú, 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 tu adolescencia siendo hombre? ¿Cómo tú te sientes? Pero yo tengo que ponerte micrófono para que hable. Sí, es para que hable el micrófono. No es para ir a mano, ven, siéntate. Es para que hable. Espérate, ven, siéntate. ¿Cómo ha sido tu niñez, Manuel 30? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue? Pregúntale a él. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tu niñez cómo fue cuando tú estabas chiquito? Ajá, explícale ahí. ¿Cómo fue? ¿Estás chiquito? Ajá. Yo, mi niñez, cuando estaba chiquito. Guate, yo estaba... Yo tenía como ocho años. Yo era un hombrecito, yo era un niño así. ¿Y fue buena? ¿Fue buena la niñez? Claro, fue buena la niñez. Claro. ¿Y tus amigos te apoyan en el barrio? Te tratan bien, te quieren, ¿verdad? Si tus amigos de tu barrio te apoyan. Sí. Sí, son buenos. ¿Y las mujeres cómo te tratan ahora? ¿Las mujeres cómo te tratan? Las mujeres, puca. Yo no es puca, pero yo no conozco a puca. ¿Ahora no la conoces? ¿Las mujeres cómo lo tratan? ¿Cómo te tratan? No, las mujeres lo quieren pila. ¿Cuántas mujeres que tú tienes? ¿Cuántas mujeres yo tengo? Ajá. ¿Veintinueve mujeres? ¿Veintinueve mujeres? Claro. ¿Y cómo él da para todas esas mujeres? Pregúntale. Oye, eso, tío Henry. Hermano, usted lo concha a la tan. Yo lo tiene como serio. Él no me tiene una de esas mujeres. Amarle, respetarle y quererla. ¿Una sola mujer? Una sola esposa. ¿Y tú estabas pidiéndole whatsapp? Hasta el día. ¿Van a ser que sea? Porque tiene una sola novia que tú tienes que tener. ¿Veintinueve mujeres? ¿Veintinueve mujeres? Ella habla de 6FIA y ahorita le estabas quitando whatsapp a una tipa. Mentira suya. En la joyería. ¿A quién? Habla vos. Habla vos, cojo. ¿Tú me has de gozar? A ti no tomo chance a Jeffy. Pero mentiroso. Mentiroso eres tú, faisante. ¿Cómo que me la pruebo? Yo no me la pruebo. Yo voy a buscar la cámara ya que tienen audio. Y se lo voy a mandar a Stephanie. Ah, pero mire, yo te vi en una barbería piloneando. ¿Y qué fue esa vaina? El culpable de este tipo. Oye, ¿y fui yo que bailé? ¿Y qué tú dices? Que quede como un pariguayo ante la mujer. ¿Sí o no? Me lleva a una... A una barbería. Mi hermano. Dica, perra, cortame. Cuando yo llego, Jallo, todas las mujeres ya. Y Jallo... Lo que la gente no vio fue. ¿La caca con macho? No, no. El hombre que bailó, pero eso nadie lo grabó. No, eso no era un marido, eso era una mujer. No, la mujer, la peladita, la parcerita, sí. Está bien, pero oye, no le demente. No le demente, no cojas piques con él ahora mismo. No le demente, no cojas piques. ¿Cuándo tú vas a aprender a no coger piques con él? Cuando a mí me respete. Y él nunca te va a respetar. Pero yo te respeto. ¿Tú me respetas? Buen maldito, diciéndome si mira a mí. Eso es de un sobrino. Anda, el dijablo. Espérate. ¿Qué es lo que? ¿Para la piscina no fuimos? No, no, no. ¿No fuimos para la piscina? Tienen el micrófono, Ibai. ¿Qué si no fuimos? No puede dañar este micrófono, porque después... Capricornio se mete preso por eso fácilmente. No, yo no lo meto preso a él, no. Ya yo lo que dije, yo... ¿Ya estás alto de coger cárcel ya? Sí, patrón, no quiero. Que me hable de cash, sí, mi güey. Sí, sí, pero... No me hable del sistema de cash. Cuidado, sí, me topo, porque yo no te he topado a ti. ¿Póngelo ahí? Yo no te he topado. ¿Por qué, entonces? ¡Melo ahí! Yo no te he topado a ti. ¿Pero qué? Nos fuimos. Ponle un ojito en el casco, como antes, nos fuimos. ¿Para tumbar el dirigente de las galletas? Espérate, espérate. ¿Qué voy a echar a Manuel? Dime. ¿Esta? La gafiotta, él huele. Oye, ahora. ¿Qué es lo que está mal? Sí, en antes yo huele, en antes yo huele, metía a... ...de lleva, todo eso yo lo hacía. Ah, ¿no? Sí, en antes yo metía todo eso. Oh, ¿estás bien? Sí. Ese es mi testimonio. Te voy a contestar todas las respuestas que tengo pronto. ¿Tú huele? Con... Huele, con... ...de lleva, ya no. ¿Tú? ¿Cómo va a llevar? Yo te huelo. No, tú no hueles. Tú no hueles, Manuel. Tú no hueles. Yo no. Yo no, yo no. Yo creo que no es mi vida. Porque por la droga, por el que era la droga, estuve preso. Robé, pedí el amor de mi familia. ¿Y tú hueles, Manuel? Y ahora lo estoy recuperando, no puedo volver atrás. Porque ya ahora yo me sé, ya yo me sé el camino. No da igual para el camino. Mejor tú lo aconsejas a él ahora para que no se metan en ese camino. A él, esto es que te... Y es de... Capricornio con el alma. Esto es que hable en vicio. En la calle. Al final, espera, caerse, traición o la muerte. Nosotros decimos, si te puede matar. Un compañero, tú vayas a capear, te vende con la policía. Y algo sucede. Ahora una pregunta, ¿y cómo es que él cree? Porque con él yo hablo por llamada de noche, Iván. Y él me dice a mí, como que él ha corrido a la calle más que tú. ¿Cómo es? No, es un niño. Sí, porque él no ha corrido a la calle. Él lo que cae a preso. Es un pariguayo. Sí, pero fue un pariguayo, patrón, porque le expliqué mi testimonio. Cómo me conocimos de la droga y no tuve, no fui un hombre valiente. Inmediatamente, aunque fue en los años 90, debí decir, eso no es bueno. Porque por eso, patrón, me fui profundo. Tú lo sabes. Mi vida entera, cuando fui joven, de los 20, patrón, de los 20 a los 43 años fue en prisión. Mierda. Ahora, los 44, ¿cómo fue en la calle? ¿Qué quiere pasar? Es fuerte. ¡Oh! Y así estos quieren venir acá con Parás y vayan a sin pasar nada en la vida. ¿Y cómo es esto, entonces? Cuando empieza a caer. Tú es el que ha hecho muchos años de caer, si así tiene algún testimonio oscuro. Que no lo da. ¿Algún testimonio oscuro? ¿Qué es lo que quiere decir con ese chumero? Para buen entendedor hay pocas palabras. Ya se va a quitar la maldita vaina esta. Espérate, vete, espérate. Tranquilo. Pásame el ruedito, me lo estás dando. Quítamelo sí mismo. Pásame el micrófono. Pásame el micrófono. Ya, matalo si tú quieres. ¿Por qué que tú no coges cabeza? No, déjalo que se dañe. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? No, no se rompió, ven. Dile, dile, dile. ¿La gabierta la verdadera con él? ¿Por qué? ¿No lo sé? Tranquilo, se pega. O sea, eso es calambina. ¿Qué bro que me dieron? ¿Cómo fue? No le he hecho nada. ¿Se pateó ya? Es que él tiene que... Alambrito de cobre amarrado. Tú la jala, eh. No, Dani B. Dani B. Dani B. Dani B. Dani B. Nos regala poquería. ¿Ah, pues yo no le he hecho nada a pelear? Sí. Toma, ponle el micrófono a él. Toma, ponle el micrófono a él. Sí, tú te la jalaste. Quítame el me lo riego. Pero tú, pero oye, si tú no lo vas a tirar para la piscina, gállate con el baile ahí, ven. Que ya él no va a joder contigo ya hoy. Mira eso, ve. Te la jalaste, pues, ve. Guárdatela ahí en los huesillos. A ver, nena, como ya. Bien. Suelta, rame. Nos la pegamos allá. Eso, está pegado con chicle. Porque él dice que... ¿Ves, qué pasó con esa cadena que no... que se partió tan rápido así? No sé. Si tú no lo dices, se pilla ahí de la cadena. Pero ella aprobó allá, que es de oro. Entonces tú no puedes decir eso. Claro. Tú no le puedes dar más. No, de oro, pero que está afínita. Ándale a los grafes. Ahí están. Ándale, enséñamelo. ¿Ladio están? Enséñamelo a los grafes, que no lo tienen. Míralo ahí, míralo ahí. Tú estás ciego, ve. Ah, pero fue que se partió. Tú la partiste, fue. Ah, que yo la partí. Cuando jalaste, pues, ella meterme para la piscina. ¿Cómo tú le vas a desapallar a Dani? Y diga que ahí te dio acá a la mina. Así no, tú eres un malagradecido, compadre. Se pilla ahí de la piscina. Mira, la tiró pa'l agua. Es para que tú sepas que yo ando en peligro, en drama, y en vaina. Yo espero que tú no la busques detrás de cámara. Yo no la busqué esa. Pues mi hija, que se queda ahí. Va acá, va acá, va acá. Yo ando en peligro, porque tú quieras ver que la gente que esto está programado, se va a la mierda todo. Va acá, va acá, va acá. Mira, mira, a ti no te importan los materiales, esos disparates. No, para mí no materiales nada. Patrón, que yo nunca he tenido nada. Que vende el motor. No va a hacer falta el motor para mantenerme. Es material. Pero me mantengo de ahí. En motor, yo puedo salir a trabajar en ahí. Y en una cadena tú no puedes salir a trabajar, ¿verdad? No, no puedo. Pero esa tú la vendías y compraba vaina. No entiendo, estoy hablando que yo ando en sentimiento como era materiales, para que esté claro, güey. Y ya te lo digo, que cadena, que yarro. Mira, yo no me compito. Son así, los campesinos son así. A mí no me hace falta nada. Es que yo nunca he tenido nada para hacerme falta nada. Los campesinos son así. Nunca voy a poner toda la cadena, no me voy a hacer falta, porque nunca lo he tenido. Pero ya tú tienes ahora el amor y el cariño de la gente, que la gente está arriba de ti. Los campesinos son así. No te tiró la cadena, por eso se busco ahorita. No quieras tú parar con la cadena para allá abajo. Dale banda a este. A las 500 para la cadena esa. Tú ellos ni imagina. Ya, malo agradecido. ¿Cómo cuánto había en cadena ahí? En ese cuello se los pesaban como... Hay que sacarla, que la bomba de la piscina la jala. Para que se vaya. La vamos a sacar ahora. Mira, ¿cómo cuánto había en cadena ahí? ¿Cómo cuánto? Ahí habían como 10 mil pesos, ¿verdad? Sí, más o menos 12 mil por ahí. ¿12 mil en cadena votó para la piscina? Ah, es verdad que Henry... No, chacho, la gente es loca así. No, está tranquilo. Ya ponemos mi cueca con la copera. Es malo agradecido, vieja. Pero espera, déjame hablar con esta gente también. Mira. Y tú no tienes cadena, es la cadena tuya. ¿Eh? Y la cadena tuya. ¿La cadena mía? ¿Ya cuantan? ¿Y dónde? El Picastro, de hey. ¿Cuánto tú tienes en oro? Dile, dile a Henry cuánto. ¿Cuánto tú tienes en cadena? ¿Cuántas cadenas tengo? Ajá. Como 10 cadenas tengo, DJ. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale? Ajá. Vale, 3.000 pesos. ¿Cada una? Sí. Ah, ¿por qué qué oro es ese? No, pero de oro, de oro, de oro, así. ¿Pero qué oro es ese? De oro. ¿Eso es Goi-Fi? ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? Goi-Fi que es lo mismo. Yo, 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 yo a este. Ahora, una pregunta. ¿A usted le pusieron cadena también? De verdad. Este, diciendo que de mentira. ¿Y por qué va a pasar? A la marra, mamá, por. ¿A quién? A la marra. ¿A usted le dicen la marra también, Henry? Vente y cójela para ti. Me tira, tío, que la cójela para ti. ¿Qué me tira yo? ¿Y yo qué te he necesitado? Tú que yo ando en sentimiento con Valle, mi loco. A mí, nada me llame a los ojos, a mí me loco y yo. ¿Nunca tiro nada? ¿A la marra? ¿Hay una cadena? Yo no tiro cadena, a mí no me hace falta la cadena. Henry, tú daba más de feliz con tu gallo y con tu vaina, ¿verdad? Y mi motor pago. ¿Y tu motor pago? Yo no estoy esperando en mi casa, aunque necesito un hogar, pero no sé si... Tú no vas a tener que pagar el motor allá. No sé si ese es mi logro, no sé si Dios me tiene eso para mí, por eso nunca me he hecho cocote con nada. ¿Oíte? Yo no tengo nada. Que tú no vas a tener que pagar el motor allá, porque Boros, que hay webpresas, te va a poner una de esta semana aquí, que estamos en la capital. Esperame que sea verdad. Mándale un mensaje, a Boros, que te está mareando. Pero ya, después de que tú viniste aquí, te abrió la mente, ¿verdad que sí? Mándale un mensaje a Boros, que hay webpresas, que te está mareando. Claro, porque yo estoy rebosado con eso, que van y no veo nada. A Boros, que hay webpresas. Boros, que hay webpresas. Usted me privó a mí hace dos semanas. Te lo llevo mañana, me dijo usted. ¿Y cuándo mañana? Permiso. Perdóneme si con esto yo le falto el respeto a usted, pero el hombre debe tener palabras. Porque usted es un hombre pobre, lo hizo en el jornal. Y duré tres semanas que no pagaba el motor. El que tengo, no lo pagaba. Porque me ilusioné con el suyo, que tú me apropiaste y usted nunca me lo mandó. Por ahí me tiró ya, que te lo vas a poner en esta semana. Bueno, el día fue en mi llamada, yo estaba acostado cuando fuiste a mi casa. Tío, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y yo me emocioné. Por ahí me llamó ella ahora. Esperamos que te cumpla su palabra. Boros, que hay webpresas. ¿Usted no tiene compromiso conmigo? Si no es Boros, el contrario. Si no es Boros, el contrario. Pero yo quiero que te cumpla su palabra. ¿Usted me va a preguntar? Rosado. Rosado, ¿tú quieres que se acabe toda manera aquí? No, espérate, espérate. ¿Va a seguir, coño? ¿Tú viste que botó lo mío? Sí, pero... Si te da un motor rosado, tú me lo coges. Una pregunta, tú me lo coges. Es que él no lo va a coger, no le gusta eso. Bueno, yo tengo... Ustedes dicen que tengo un maestillo preparado para migajarlo en mis pedazos. A ver, una pregunta, espérate. Un motor negro. Escúchame, esto es serio, esto es serio. ¿Por qué no te gusta la vaina rosada si es un color? ¿Por qué no me gusta ese color, patrón? Eso es lo único. ¿No te gusta ese color? No, no me gusta. ¿Por qué ese color es... Andan muchas vibes, vainas raras. ¿Tú no viste que las muñequitas son todas rosadas? Es que tú crees mucho en la vida. ¿Y de qué color es esa vaina que tú tienes en la mano ahí? Roja. Ahora te lo buscas, todos los colores rojos para que te veas. Mírenlo. A ver si es rosado. ¿De qué color es esa vaina? Tú sabes, Capri, no hay que ampliar. ¿No hay que ampliar? Te voy a usar otro un poco que te voy a decir que te va a ir cuenta que yo no te enchecha. Manuel Tenente, ¿de qué color es eso? ¿De qué color? ¿De qué color es eso? Rojo. A ver, dijo la verdad, dijo la verdad, dijo la verdad. Manuel Treinta, ¿cuál gusta más en la calle, tú o él? ¿Cuál gusta más? ¿Eh? ¿Cuál gusta más a las mujeres? ¿Cuál le gusta más, tú o él? Yo. ¿Tú eres un papi chulo? ¿Tú eres un papi chulo? Claro, yo papi chulo, yo. ¿Y cuál es más famoso de los dos? Yo más famoso, yo. Ah, pero dale la onja y la gloria del rey, que eso lo hace Dios, mis manos. No, no tiene de hoy, de bandido, yo soy famoso, porque el rey me puso ahí. No me interesa que yo sea más famoso que tú, ni nadie. Yo no vivo de la fama, yo voy de conchar un motocito que tengo. Y si Dios te, tú te sientes más famoso que yo, dale la onja y la gloria a Dios, dásela al rey que es el que te mantiene vivo. Y te das la oportunidad de que tú vas a lograr, niño, Dios te bendiga. Y si tú te sientes grande, no, el único grande es Jesucristo, el único grande es Dios. Oye esto, Henry, te dan 10 millones de pesos ahora mismo en tus manos, ¿qué tú haces con ellos? Un hogar, para mí y para mi madre. Ok, ya ahí van 4 millones, se fue, quedan 6, ¿cuántos? ¿Qué tú haces ahí? Y hago una cuenta fija en el banco y le preparo a mis hijas a la universidad, para que mis hijas estudien, se preparan en la universidad y tener proyectos por un negocio de que vivir, porque todo pasa, dice la Biblia. ¿Sí, patrón? Y yo les voy a decir la verdad de corazón, capicorio, no es de chichita, nada. A ustedes yo tengo crecimiento, porque ustedes, desde que llegamos aquí, no aprenden a hacer proyectos, cosas prostitutivas, que yo sé que son buenas, porque yo soy un hombre de 44, cuando yo no quedo ahí me diga, y yo tengo una hija más vieja que tú, yo tengo una hija que va a tener 24 años misma vieja ahora, en noviembre de este año y cumple el 24, tengo una hija de 21 y 18, y tú puedes ser mi hijo, pero tú eres, tú tienes una mente grande, ¿sí que te digo, hermano? De, 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 ¿cómo se dice esa palabra a una gente que eres de superación, de avanzar? Pero también, tú te, de lo que tú tienes, le da lo demás. Claro, eso es así. O sea, porque tú, no haces nada con, tú doy, dame 10 mil pesos, se acata, pero cuando tú das idea, no empieces. Estamos hablando de nosotros dos, no te metes en eso. Tú, yo te digo, yo no doy de esa vaina a mí. No te metes en eso. Ellos no cogen, pérdeme la tabla. No, 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 no. Dame la, mi madre anda, el diablo, no. No te metes en eso, estamos hablando de nosotros dos. Ah, fíjate, si yo estoy chichando, que lo voy a pintar, hoy voy a pintar con uno de ellos. No, pero no, pero no, pero no te metes en esa tabla. Tú vas con esa puta. Es que no estamos hablando con él. Oye, fuera de Shakespeare. Pero me está tirumpiendo, pero me está tirumpiendo. Estamos hablando entre nosotros, no te metes en eso, que tú todo lo quieres coger para ti. Pues no me interrumpas. Yo no estoy hablando contigo, ni te estoy mencionando. Gaviota, sigue buena gaviota. No, no, no. Ah, pues tú eres guapo, que yo tengo los tuyos en la mano y tú sigues goceando. Velo, velo. La tabla con el diablo. No, claro. Como me hizo de mí. Gaviota, no te metes en eso. Mira, duraste la noche entera riendo de tu cobre. Pues mi madre, loco. Sí, yo no lo dejo. Mira, entonces, espérate, espérate, yo le hice la pregunta a él ya. Si te dan 10 millones, ¿qué tú haces con ellos? Pregúntale, pregúntale a Manuel 30. ¿Qué tú haces si te dan 10 millones? ¿Te dan 10 millones? Ajá, ¿qué tú haces? Ellos haces, boto ropa. ¿Y qué más? Pongo a beber. ¿Y qué más? Para ver a las mujeres. ¿Qué más? ¿Qué más? Y para comer. ¿Y ya? Y para comprar carro. ¿Qué más? Para comprar casa. ¿Qué más? Para comprar a la televisión. ¿Y a la pajarita que tú le vas a comprar? ¿Y a la pajarita? ¿La mujer tuya? No, eso no es buena mía, no. Pero tú bota de a poco y te metiste con la pajarita. No. Pero Gabrieto me dijo a mí que tú estabas con la pajarita. ¿Cuál es la tira de cojo? Mira, hace qué tiempo tú conoces a Manuel 30. ¿Cómo llegas tú a meternos en las redes sociales? Bueno, yo conociéndolo, tengo mucho conociéndolo ya en verdad, tú sabes, y haciendo coro con él tengo ya como siete meses. Pero antes de yo meternos en las redes sociales, él estaba metido porque él tenía un Facebook, subían pilas de fotos, y esas fotos iban a virar, le hacían pilas de memes. Hasta que un día él comenzó a frenar la esquina, atrás de una amiguita mía, enamorada de ella, y yo a cada vez lo grababa, lo grababa, y nunca me imaginé de hacer un video con él. Lo subí, se fue a virar el video. Ahí la gente me tiraba, sigue haciendo un video con él, él mismo frenábamos ese video, porque ya le decían que estaba famoso con un solo video. Y yo, coño, por él me hicimos ese video, y la gente le gusta, y ahí comenzamos ese video, y aprendimos fue, gracias a Dios. Bueno, atención, quiero decir algo en torno al tema de ustedes. Ustedes ven que ellos están bien afónicos, ustedes duraron el día entero hoy trabajando en la capital, hicieron dos o tres picoteos, y rompieron. Eso es lo que queremos, que yo sé que ustedes están matados, están cansados, porque vienen de trabajar, vienen de tripear y vaina. Pero por lo menos se llevan algo fructífero, con lo que pueden resolver algo. Cuando hicimos la primera entrevista, usted vio que yo le abrí la mente, le dije, lo que tienen es que bajar para acá, y romper y meter mano. Entonces, le hacemos un llamado a los negocios nuevamente, en esto. La promoción más fatible, la que más te va a funcionar, te lo digo yo que vivo de esto. Y me metí en este sistema, en un abrir y cerrar de ojos, nadie se dio cuenta cuando yo me metí. Y estoy aquí, gracias a Dios, porque el pueblo me ha apoyado. Y Dios te va a seguir bendiciendo. Escúchame, y con 22 años, tengo gente que tiene 60 años en esto atareado. Adiós. Eso lo hace Dios simplemente, que me da la sabiduría. Entonces, atención a los negocios, atención a los negocios. La figura más rentable que es la red social ahora mismo, para que le haga una promoción a su negocio, y que la gente cate, y es una vaina orgánica, porque así de verdad, es este hombre que está aquí, y su equipo. Entonces, aquí está Manuel 30 de este lado también, que es demasiado duro. Figura dura, para usted hacer algo orgánico a su negocio, está Manuel 30 también. Sí, así es. Estas son la gente. Yo quiero que en medio de esta entrevista, que todavía no se ha terminado, usted dé su número de contacto y usted la dé también. Date un número de contacto donde pueden ubicar Manuel 30. Oh, el número de contacto es 829-801-2122. Ok, y da el número de contacto. El número de contacto es 809-752-8885. Ustedes pueden contactar con nosotros para cualquier tipo de promoción. Ok, oye, lo que vamos a hacer, mira, que esto yo no lo hago, por lo menos por esta semana. Todos los negocios que le paguen publicidad a ustedes directamente, que me etiqueten en la historia, que yo se la voy a repotear. Le estoy regalando una historia gratis yo, que eso yo lo cobro aparte. Amén. Y cobro mi dinero por eso. Yo se la voy a repotear, lo que hagan, no me la tienen que pagar la historia. Me etiqueten en la historia y yo se la repoteo de la publicación. Porque al final, de esa manera que tú puedes lograr tu objetivo, de tu casita y tu vaina, de que yo puedo lograr su objetivo también. Porque yo te pagué hoy por entrevista, yo te pagué hoy por entrevista. Por eso fue hoy. Eso fue hoy. Es mañana y pasado y tras pasado. Exacto, exacto, hermano. Porque yo no tengo esa entrevista todos los días, ¿entiendes? Exacto. Tú no la vas a conseguir todos los días. También los entrevistadores que quieren estar agarrando a la gente y no dándole ni uno, aporten también, que aquí todo el mundo necesita. Es la realidad. Saquen sus 10 mil, 15 mil pesos y entreguenlo. Porque quieren llevar a la gente y quieren vaina, ¿tú me entiendes? Es la realidad. Porque si tú me dices que hay un personaje que nadie lo conoce, tú no tienes que darle ni uno. Porque al final tú lo vas a apoyar. Pero ya cuando hay una figura que son conocidas como ellos, tienen que entregarle algo. Ahora, cuando un personaje que nadie lo conoce, crees tú que lo vas a sacar, a lo mejor que te paguen aquí. Oye. Pero ya la cosa es diferente, dime. Yo necesito la cama. Usted necesita la cama. Él me mandó un listado de las cosas que usted necesita. Yo le dije con lo que le iba a ayudar. Yo te lo dije, ¿verdad? Sí, sí. Y los otros se están gestionando. ¿Para qué tú vas a trabajar ahora? ¿Qué tú vas a trabajar ahora? Para mí, ¿para qué tú vas a trabajar? Para yo conseguir mi cama y acotejar mi habitación de mi casa. ¿Y una qué? Y mi televisión. ¿A quién? A Cantinflas. Eso es lo que él le gusta. ¿Él le es frustrado con Cantinflas? Se come de galletas a 10 pesos. Se come tres paquetes viendo a Cantinflas. Con dos sobres de mantequilla nada más. Tres paquetes. Ay, mi madre. Mira, ¿cuál es tu comida favorita, Henry? Mi comida favorita es la costumbre que mi mamá es moro. Mi mamá es moro. Moro. Mi mamá le gusta mucho mori. Eso me gusta a mí. Mucho es moro. ¿Algo que tú no comerías, ni aunque te paguen? ¿En qué? Ah, bueno. Porque fue que le cogí mierda en la calle. A todos los disparates. Ejemplo. Como el arroz con leche. La avena más de nana. Berenjena. Tayota. Baina. Nada de esa vaina yo lo como. Porque fue que duré muchos años comiéndome. Porque es que lo cocinan malo. Tú sabes. Ya le tengo. Ya, me das a tomar mi taco. Toda esa vaina yo comía en la calle. ¿Tú no comes esa vaina? No. En el yo vivo no se cocina nada de eso. Repíteme. ¿Qué es lo que no pueden cocinar en tu casa? En el yo vivo con mi esposa. Ni berenjena, ni tayota. No, ¿por qué es mala? Porque eso es bueno para... Es que mientras tú eres preso. Berenjena. Tayota. Arroz con leche. ¿Tú entiendes? Eh, eh, eh. El plato yo lo hago por mi manera. Pero pira y parate. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú haces de tu manera? Lo que hace mi... Lo que... Ejemplo, yo comen un día huevo. Arroz con huevo. Y de apetito. Porque el arroz con huevo se come ahí cuando tú lo deseas. Porque ahí lo comes con gusto. Pero de que después... ¿Y tú cómo te lo comes el arroz con huevo? A cualquier hora. Con apetito. No, porque tú eres una bestia. Este hombre come hasta rayos. ¿Quién? Tú. Tú. Tú comes mucho. Tienes apetito. ¿Tu comida favorita de la Capricornio, güey? Arroz con huevo. Con florecita. ¿Arroz con qué? Con flore... Con florecita. Con lo echas pa' acá que estamos hablando. Yo lo dije. ¿Arroz con qué? Pero él te tiene como abrazado ahí que así te va a chulear. ¿Arroz con qué? Chumalo, te voy a tirar pa' abajo. El micrófono no lo puedo dañar. ¿Arroz con qué? Con huevo. ¿Con qué? Por tu madre. Ya te dije. Coño, tú jodes. Pero uno no puede ni hablar contigo. Quiero que se mantenga activo apoyándome a Manuel Treinta. Sí. Manuel Treinta. ¿Cuál es tu comida favorita, Manuel Treinta? ¿Cuál es tu comida favorita? Sí. Oh, arroz blanco. Ajá. Arroz amarillo. Sí. Arroz de guatúre. Ajá. Claro, tranquilo. Arroz de maíz. Ajá. Arroz moro. Ajá. Ya. Esa es tu comida favorita. ¿Y de carne, cuáles carnes te gustan? ¿Cuáles carnes? Sí. Carne bonita. Ajá. Carne de pollo. Ajá. Carne de cerdo. Ajá. Carne de caballo. Ajá. Carne de caballo. ¿De caballo? ¿De perro? ¿Te va a partir y te comen todo? ¿A ti te gusta todo? Sí. Mira, mira. ¿Y de los gallos que él tiene? ¿No te gustan? No te des para los gallos. No le conteste que yo me lleno dos de ahí mismo. ¿Me entiendes, Miendo? Dile, respóndele eso. Respóndele. No te atrevas. Si te da un gallo. Mira, si viene un carajito y tú va a echar una pelea. Y viene un carajito y te dice dame la baja. No lo he hecho. No lo he hecho. Es una cabra que tengo mi vida. Antes de pelear, no lo he hecho. ¿Y si lo he hecho y pide? Por eso no lo he hecho, porque es un niño, oye. A los niños no se maltratan. Si es un hombre que te dice, cuando lo he hecho dame la baja. No, no, no. Deja eso. Oye, que se come el gallo tuyo. No somos panos, deja. Ah, ya. Pues suelta eso, hermano. Claro, sí. Ya. Mira. Mira, mira, la banderita blanca, el espada. Mira, ¿cómo se llama el gallo que tú más quieres? ¿Cómo se llama? El padrote mío. El que me regaló. Si yo te doy 5 mil pesos por él, ¿tú me lo vendes? Ni 100 millones yo no lo vendo el gallo. Habla conmigo, ¿qué es mío? Véndelo entonces, va, que te muere. Si tú vendes gallo. Pero va, ¿qué es gallo que tú me mandaste la foto? Ese es. ¿Ese es? Ah, porque te lo anda vendiendo y publicando. Él sabe, pregúntale, la traba la montamos, ¿verdad? Pero el gallo se lo di yo y él no lo emite. El gallo es tuyo de nombre. Tiene que marcar. Yo tengo 2 años manteniendo ese gallo ya. ¿2 años? Javier, tú no tienes 2 años que salir de la calle. Tú le cogiste cariño al gallo. Tú le cogiste cariño al gallo. Como mejor un niño ese gallo. Porque me lo engaste y me dijo bueno. Si ese gallo muere, tú lo lloras, el gallo. Como mejor un niño. El único que se diría que muera va enterrado a ese gallo. Como mejor un agente. Para que tú sepas. Mira, oye. ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? ¿A qué? ¿A él? ¿A él? Yo le voy a decir. Yo le voy a decir algo. A la gaviotas. ¿No te entiendes a la gaviotas, mi loco? ¿Estás hablando? Porque yo soy amigo, coño. ¿Qué es lo que? ¿A ti usted llama? ¿A ti usted llama? ¿A ti usted llama? ¿Hengi yo me llamo? Claro. Dile, dile, dile. El chismo mío declaro, sí. ¿No es que tú tienes un motor dañado el motor? ¿Por qué usted no ha sido ese motor dañado? ¿Por qué usted no sirve eso? ¿Dañado? Oye, yo quise llamar a la mujer viva con toda esa madre. ¿Y cómo Manuay 30 sabe eso? ¿Y te ha dañado el motor mío? ¿Quién lo dañó? ¿Tú lo dañaste? Tú mismo. ¿Yo mismo? Cayendo. ¿Te has caído dos veces en él? El motor. Tiendo los aros que me estás para talento suero, tú no me ves en él. Tú y Hendin, el motor. Andan como los locos. Está levantando el motor mío. Desde que me voy a poner una casita que yo voy a subir el motor. ¿Por qué? Patrón, yo estoy viendo una casita de tabla que es 70 mil galones. No puedo ir mi motor ahí. De que es una casita que el motor entre, se acabó el asistente del motor. ¿Tú lo dejas fuera y ellos se lo llevan? A mi mamá yo voy al motor, yo voy a otro lado con mi esposa. Yo voy al motor a mi mamá. ¿Y yo lo hacía poner directo porque tiene un alambre despegado? Sí, eres tú que le estás poniendo el alambre. Voy a reportar el motor mío con la policía. El motor mío tiene un alambre despegado y lo está poniendo directo el motor mío. ¿Y si tú lo voy a levantando en la calle tu motor? ¿Y si tú lo voy a levantando? Solo quito. Me dejó el cliente de ayer. Habla, habla, habla. ¿Cómo tú crees que yo voy a vender un motor que es mío? Es tuyo, de boquilla. Es tuyo, el motor mío. Hay un alambre de quien está. Vamos a la fiscalía a ver de quién es ahora mismo. Ah, pues tú lo malo. Bueno, pero ¿está el alambre tuyo el motor? ¿A el alambre mío? Dile la verdad, dile la verdad a la cámara, fuera de Checho, dile la verdad. Hay un alambre de quien está el motor. ¿Y por qué tú le hiciste eso? ¿Con qué intención? ¿De qué haces conmigo? Con las intenciones de venderlo cuando, cuando, cuando... Prendido en candela. Ese motor, yo quisiera yo con una gente que sea brava porque queda morirse. Oye, di, compré ese motor. Ok, aquí nada más hay tres vainas. Es más, cuatro vainas que él quiere, su mamá, su gallo, su esposa y ese motor. Eso es lo que tú quieres. El motor, él sabe, él está escuchando el motor mío. Él sabe que es, que es, que ahora que tú, es tu dios, ha visto puesta por el motor mío. Yo me mantengo de ese motor, oye. Yo me mantengo de ese motor, misma. ¿Cómo que se llama el tipo? ¿De el caigo de pre? Boro caigo de pre. ¿Boro caigo de pre? Boro caigo de pre. ¿Boro caigo de pre? Boro caigo de pre. Llamas para allí, por Dios. Sí, dilo bien, dilo bien. ¡Pues cállete, coño! ¡Cállete, me voy a poner con él! ¡No, güey! ¿Qué es lo que? ¿No fuimos a la piscina? No, no, para. ¿Ya vas a poner el micrófono? Así te pongo a buscar la cadena de allá abajo. ¿Qué es lo que él dice? No, esa cadena hay que buscarla ahora. Está guapo, él está guapo, él te va a tenerlo con él. Hay que buscarla. Mira, ya para terminar, yo creo que tú me le manda un mensaje al público. Te robaste el público, oye. Tú eres agresivo con el que se pasa de fresco, pero mándame un mensaje al público, ahí, dime. Mi público, yo lo voy a decir a todo aquel que tenga una madre, tenga esposa y tenga amigos. Lo mejor es ser lealtad y no se abusa a vos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con él? Yo te voy a decir, te voy a dar con el pico de la gorra en el casco. ¡No interrumpa, coño! Yo no estoy hablando, tío. Yo le estoy poniendo el micrófono a él porque tú sabes que a él no le gusta hablar. A todos aquellos que tengan una esposa y la estén maltratando, no maestrarte a la mujer. La mujer no se maltratan, la mujer se da la cariño, ternura, amor. La mujer con una copa frágil que si se cae se parte en mil pedacitos. Y es difícil reparar algo que se parte en mil pedacitos. Y... 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 También a los hijos más que irán con sus madres. Repetemos nuestra papá y mamá. ¡No te quiero, coño! O sea, no es responsable. No te quiero hablar, nada. Ya, porque mamá ahí te va en el diablo, Dios mío, coño, eh. Yo no he hablado. Yo no he hablado. Capricornio, hablo con esto desgraciadito. Yo no he hablado, no me de. Den las redes ya para culminar, den las redes. En Instagram, en la sucurrencia de mi tío. Prontamente la vamos a verificar ya para que no haya... Que cuicuicuini, güey mi madre, como dice el tío Henry. En YouTube, la sucurrencia de mi tío oficial. Y en Tito, la sucurrencia de mi tío también. En Tito, ustedes se dan cuenta que es lo original. Porque el link lo manda para el Instagram de nosotros. Así que ya ustedes saben. Ok, en redes. Un aplauso. Atención aquí. Atención aquí. Un aplauso, mi gente, para Manuel 30, que se va en una hora para Estados Unidos. Un aplauso para él. Un aplauso para él, que se va a... Si tú quieres, Manuel 30. En una hora tú te vas a Estados Unidos, ¿verdad? Yo te voy a llevar. Oye, Capri. No, si ahí quieres, yo te llevo con Fran Retacay en un atajo como la de Capri. Con Copa y de todo. Dile, tío, Fran Retacay en Santiago. Fran. Franchi Retacay. Franchi Retacay. Te llamamos un... Franchi Retacay. Franchi, coño. Franchi Retacay. En Santiago, coño. Ahí es que vamos a llevar. Ya, coño. En un atajo. El atajo que tienen hasta Nitro. De esas que cogen Teoreto y esa gente. Él te va a llevar para el aeropuerto, oíste. Te va a llevar para el aeropuerto. Pero no en el avión. ¿Y a quién tú le vas a llevar? No hay 30, compañero. A... A... Oye. Oye. Ya la p*** está hablando, diga. No, espérate, espérate. No, no está hablando, diga. ¿Eh? Oye, oye. Yo soy de claro, manito. Oye, te raro, p***. Esto se va a la Colombia, ¿eh? Espérate. ¿Qué es lo que él te dice? Oye, espérate, ya para culminar, ya para culminar, que tenemos el tiempo arriba, ven. Da tu Instagram ahí para culminar. Ya da tu Instagram y un mensaje a la gente también. Dale tu Instagram a la gente para que te sigan. Mándale un mensaje a la gente que te está viendo. A la gente. Un mensaje para que, para que, para que son famosos yo, Manuel 30, a Tablo 25. Y para que sea, para que se rime al mundo. Para todos los amigos. ¿Y por qué es que él dice que tú estás con la pajarita? ¿Eh? Dice que tú estás con la pajarita, dice él. Con p***, eh. Dijo que... Ah, pero que vas a comenzar, mi gente, atención, oye esto. Aquí. ¿Cuál es Bucu y cuál es Vegueta? Aquí, ¿cuál es Bucu y cuál es Vegueta? El de Pico de Bacu. Ah. Sí, yo me pereco ahí. Pero Pico de Bacu es uno de los más leales en los muñequitos. El que tiene más lealtad en los muñequitos. Ahora, pregunta quién es él. ¿Quién es? Él es el profesor, ¿cómo se llama? ¿El de Bacu? No, 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 no. ¿Este es el personaje Bucu? ¿El de Bacu? ¿El de Bacu? ¿El de Bacu? ¿El de Bacu? Ok, atención, oye, no me va a terminar nunca. Ah, párate. Yo quiero que se den la mano aquí, la batalla campal, llegaste aquí. Párate. Y terminan amigos. No, pues tú. Dale. Dale la mano. Jesús. Mi madre está loco, hijo. Claro. Tú estás loco. Me pate el alma y yo gané. No, no, no. Déjalo tranquilo. Entonces, ven acá. Déjalo tranquilo. Vamos a partir de esa tabla, vamos a botarla. No, no, él le va a quitar eso y ya. Es que esa tabla es famosa. Dice de que las para de la gaviota, oye. Mi madre. Él fue que nos creció, él fue que nos creció. Oye, me tiró para adelante, oye. Eso es malo. El hombre no es bosquilloso. El hombre tiene que tener la edad. ¿Qué era? Ya, Capricornio, voltea eso. Este es un palomo. Ya, toma, para ti. Quédate el manito. ¡Bum! Mi gente, aquí se acaba esta entrevista. Recuerden, la gente tirale a ellos para colaborar con ellos. Déjame decirle algo antes a Dani, Dani Joyería. Lo siento, perdón, porque en el quillo ahorita me toca darles. Dije algo que no es vecino. No quiero que te sientas más, porque me trataste como un rey. Ya me te tuve ya contigo. ¿Cómo te voy a la caderna? Permiso, no te derrumba, mi loco. Es algo serio, que dije que como que esto que ahora es que a la mina es mentira. Lo siento, fue que en el momento. El hombre, el hombre, no puede, con una mano de la dana dañado a la otra. Fue en el momento, porque me daban que se partió la camina sin yo, no sé ni cómo. Perdón, hermanito, tú eres ahí, tú eres bueno. Estamos en Dani Joyería, no busco, frenen allá. ¿Y el otro coge de Bonao para allá? No, de Bonao para allá se llama Bonao para allá. Y tú lo sabes, yo, Bonao para acá. ¿Ahora está ahí? El patrón mío, ven acá, patrón, quiero una pañuelita. Bonao, venga acá, Bonao. Ven, hermano. Ven, Bonao, ven. Ven, que yo quiero que vean aquí, mi hermano, que usted es un buen amigo, que usted es real, Bonao. No he busco nada, Bonao. Ustedes le están. Buen torno, Bonao para allá, no mucho. Oye, atención, a todos los negocios que apoyen a tío Henry, a su hermano y a su sobrino, y apoyen también a Manuel 30 y su colaborador. Nosotros lo vamos a abrazar en este canal también. Ven acá, papá. Yo veo que tú lo estás moviendo para todos los lados a ellos, que estás activo con ellos al 100. Aparte de que tú tienes tu negocio, tu vaina, yo sé que al final todo el mundo anda atrás de un objetivo, por eso tú también lo estás haciendo de corazón. Claro. Veniéndolo para todos los lados a ellos. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a la gente? ¿Cómo pueden seguirte toda esa vaina? Allá, esa es la vuelta. Sí. Wellington Oro, en Instagram, 849-285-0399. Estamos ubicados en la calle Rafael Aguilar, número 44, Puerto Plata Los Cocos, frente a La Pollera. No gusto, hice la vuelta allá. Y aquí en esta zona es Dani Joyería, que me puso una cadena que vale 12 mil, 13 mil pesos. Gracias, manito. Dani, tenías que ponerle algo más gordo, Dani. Tú eres mío, pero tenías que ponerle una vaina gorda, que no se le trompa. Ve donde Dani mañana, ve donde Dani mañana, para que Dani te ponga una vaina más gorda, que yo sé que él te la... Esta para yo la cuesta más que eso. Lambón, Lambón. Que tú le dices en este canal, oye esto. Dani, atención aquí. Póngale una vaina gorda, que no se le trompa, como esa cadena ahí. Lambón. La vamos a buscar la cadena. Si tú quieres, llévasela, que te ponga una vaina más gorda. Con algo más grande, Lambón. Queda así, y no se rompa. Si tú no dices, está para ti, ese que da ahí, pues yo no me he dado cuenta. Póngale una vaina, que son un hombre que andan en un motor, le andan en una vaina, eso... Ya ustedes saben. Ve a buscar más bonito este. ¿Quiere la busque yo? Sí. Qué chiste, sí. Hablamos ahora, estamos activos. Capricornio TV. ¡Suscríbete al canal!